Hola, feliz media mañana para ustedes, chicas, y para toda la audiencia del 11 que ya nos viene siguiendo desde muy temprano. En este momento estamos en Calle Salta y Andrés Pasos. Hay reducción del tránsito, por no decir corte, sobre esta arteria debido a que se moviliza el Frente Sindical Municipal. Lo hará desde aquí, desde este punto, la esquina de Plaza Alberti, la Plaza de los Bomberos, hasta el Palacio Municipal. Pero para saber cuál es el reclamo específico, están junto a nosotros representantes del personal superior de la Municipalidad de Ate y de Esposer, que son quienes integran este frente. Alejandra, ¿cuál es el principal reclamo y qué motiva esta movilización? El principal reclamo es exigirle al señor presidente municipal que convoque a paritaria. En un marco donde nos tenga a todos los trabajadores sentados, a todos los gremios juntos, donde podamos discutir salarios. Este salario que no supera los 20.000 pesos y que lleva, la verdad, 17 meses sin ningún aumento salarial. ¿No ha habido convocatoria a paritarias en este año? No, solamente se nos otorgó unilateralmente 3.000 pesos. Ni siquiera pudimos discutir otra propuesta, directamente se nos dio eso. Y bueno, con la promesa de sentarnos a paritaria en el mes de noviembre. Y bueno, sabiendo que ya no dan para mal los bolsillos, que hemos recorrido todas las distintas unidades convocando a los compañeros. Y hoy estos son los trabajadores que están exigiendo a la patronal que convoque a paritaria allá. ¿Cómo puede calificar usted esta convocatoria con respecto a la cantidad de empleados municipales que se han dado cita acá? En el contexto de pandemia que estamos atravesando, la verdad, que estamos más que satisfaciendo, estamos bien, estamos, vemos nosotros que la gente ha venido a acompañar en el medio de este contexto. La verdad que no lo esperábamos, esperábamos que por ahí el miedo nos detuviera por el tema de pandemia. Pero la verdad, agradecemos a todos los compañeros y compañeras municipales que no se entregan y que hoy dicen basta de atropello. Alejandra Lebrán, muchas gracias. Ahora desde ATE, ¿cuál es la visión desde el gremio con respecto a la situación de los trabajadores municipales y los pasos a seguir? Mirá, la visión es que el compañero municipal está cumpliendo con su tarea porque vemos que la ciudad está linda, se está trabajando. Se recolecta la basura, la limpieza y como decía Alejandra, tenemos un sueldo de 20 mil pesos, es hora de que se lo reconozca el compañero municipal. Y la verdad que este frente que se ha unido es para dignificar el trabajo del compañero municipal. ¿Se pide también por los contratos? ¿Se habla de precarización? Mirá, fundamentalmente hoy este reclamo es paritaria. Después si el intendente no sienta hay un montón de cosas para seguir charlando. Pero lo fundamental es el bolsillo. Hace 17 meses que no tenemos un aumento. Como dijo Alejandra, unos 3 mil pesos negros al cual al jubilado no le llegó y a los monotributistas tampoco. ¿Qué porcentaje piensan pedir si se sientan a paritaria? Mirá, nosotros ni pidiendo el 100% podemos llegar a decir estamos bien. Eso es cuestión de sentarnos y charlarlo con el intendente. Nosotros ya tenemos números pero lo vamos a evaluar en la mesa. Muchísimas gracias y ahora con Ramón Ortiz de Pocer, buen día. ¿Cuál es el rol de ustedes como sindicato en esta movilización que ya comienza? Principalmente representar a los trabajadores. Cuando los trabajadores se sienten sin tutela gremial, entonces para eso estamos. Nos han votado para representarlos y no entregarlos como han hecho otros gremios. Entonces en esta movilización estamos en ese sentido para poder decirle al intendente que el empleado municipal está de conforme. Hoy estamos prospectando pacíficamente con una movilización que entienda que queremos el diálogo. Simplemente eso que entienda, le reitero, señor intendente, atienda a los gremios que representamos, a los trabajadores. Acá ves vos el movimiento que tenemos, la cantidad de gente que hay. Eso significa que hicimos un buen trabajo. Por último, fijaron un plazo para llamar a esta paritaria, piensan esperar y cuál es el paso siguiente. Nosotros primero vamos a terminar la jornada de hoy, después nos iremos a juntar al frente sindical para analizar la acción de hoy y veremos qué acción hacemos de futura. Pero sí, vamos endureciendo si ellos nos llaman. Ahora van hasta el Palacio Municipal. Ahora vamos hasta el Palacio Municipal, en donde vamos a decirle, entregar un petitorio y leer unos documentos, en donde expresamos todo esto que le estamos diciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!